Sí, la verdad que es un artículo bastante interesante que sacó la voz del interior y bueno, en relación a más o menos a los ítems que marcaba ese artículo en Villa del Rosario un estudiante puede andar alrededor de los 7, de los 8 mil pesos. Eso incluido todo lo que es comer, vestirse y alquilar, ¿no es cierto? Ya hay consultas de gente preguntando por el tema de casas, departamentos... Constantemente, a partir de noviembre, diciembre ya empiezan las consultas y bueno, como te comentaba recién, estamos alrededor de las 15 consultas diarias tanto de papás como de chicos que quieren venir a estudiar. El 50% es a través del sistema de telefonías, es contactos telefónicos y el resto lo hacen por las vías de las redes sociales, Facebook, Instagram, se comunican con nosotros. ¿Y ahí como para cumplir la demanda que se va a venir? Sí, a ver, Villa del Rosario le falta estructura todavía para recibir a los chicos universitarios. No es que no la tenga, necesitamos mejorarla, es como todos, somos una ciudad que estamos creciendo, necesitamos abrirnos, necesitamos cambiar un poco nuestra mentalidad, darnos cuenta que los chicos son jóvenes, necesitan otra clase de cosas, otra clase de servicios y bueno, somos una ciudad, entonces tenemos que estar abiertos a eso y sí, respondiendo básicamente tu pregunta, hay expectativas para cubrir. Hay sectores, lo que sí, bueno, como te digo, tenemos que mejorar porque los chicos son inquilinos y ellos mismos te piden una serie de condiciones de habitabilidad que los propietarios tenemos que dárselas y cubrirlas. Exacto, o sea, nosotros por momento somos ciudad, por momento somos pueblo. Sí, básicamente es así, tenemos un chip que lo vamos acomodando de acuerdo a cómo son las necesidades. Por ahí queremos ser grandes ciudades, pero cuando viene gente de otras ciudades más grandes con sus costumbres, con costumbres de ciudad, ahí es donde nosotros tenemos el quiebre que todavía nos cuesta acostumbrarnos. Nos falta adaptarnos a eso. Exactamente, exactamente. Pero en materia de servicios, tanto como es luz, gas, agua, los servicios propios de la ciudad están de acuerdo, están acondicionados para recibir a los estudiantes que vienen a las carreras universitarias. No solo la Facultad Veterinera, sino también el Instituto Superior. Exacto, hay muchas opciones. ¿Qué es lo que más te piden? Departamentos, monoambientes, casas, ¿qué piden? Bien, básicamente en un primer momento es el departamento por la seguridad, sobre todo si son chicas, se juntan dos o tres chicas, son departamentos de dos dormitorios, dos o tres dormitorios, y si no, el departamento de uno. Como te contaba, con respecto al tema de las casas, ha habido una serie de acondicionamiento porque los propietarios no quieren tanto porque los estudiantes veterinarias siempre te llevan algún perrito, algún animalito, y bueno, después termina el patio, no termina en las condiciones que tendría que el propietario pretende que quede, ¿está? Entonces, bueno, pero la mayoría, la mayoría de la gente sí está buscando departamentos. Exacto. Bueno, con todos los servicios, por ejemplo, la zona de la estanzuela, la zona de las afueras de la ciudad, digamos, ¿no? Sí, básicamente, es como todo, si vos empezás a elegir en diciembre, la renovación del contrato, y hay lugares, vas eligiendo el lugar, hoy por hoy, los chicos que vienen ahora, un poco eligen lo que les queda, pero como te hablaba recién, un departamento de un dormitorio en Villa Rosario, vale prácticamente lo mismo, está arrancada en los 4.500 pesos, 4.500, 5.000 pesos. ¿Y es gente de la zona, de otras provincias? Hay gente, no, gente de, casualmente, tengo gente del sur, mucho pedido de gente del sur, del sur del país, Altagracia, mucha gente de Altagracia, y bueno, y Córdoba capital. Los chicos ya, más allá del boleto gratuito, ¿no es cierto?, que es algo que a ellos los beneficia bastante, un poquito les gusta más desarrollar las actividades aquí, así que eligen, el primer año es como que vienen a probar, los papás los mandan a probar, entonces utilizan el boleto gratuito y después ya alquilan en Villa Rosario y se quedan. Y después se quedan, cuando se reciben se quedan. Se quedan, tengo clientes míos que empezaron siendo inquilinos, compraron su terreno, hicieron su casa, y hoy tienen hasta una veterinaria a quien trabajan y desarrollan su actividad profesional en Villa Rosario. Tengo uno o dos casos de eso que la verdad es muy gratificante, es muy gratificante.